Seguimos esperando Y ya, abren la compuerta, si están en carrera La parte de afuera, Indy Warrior sale a dominar cuando Comienzan a doblar la primera curva, despegue el pescuezo sobre Queen Cooper A unos tres cuerpos, Perfect Price al tercero, a medio en el cuarto Bye Bye Bella, última unos cuatro cuerpos que da Cancun Bay Entrando ya en la recta lejana, Indy Warrior se mantiene al frente por la cabeza Queen Cooper insiste adentro en el segundo y en los mil metros están parejas A cinco cuerpos, luchan el tercero, a la parte de adentro, Perfect Price y afuera Bye Bye Bella, en el poste de los ochocientos A la delantera, Queen Cooper despega un cuerpo en el poste de los setecientos Indy Warrior al segundo a cinco, Perfect Price para el tercero, a uno y medio en el cuarto Luchan ahora Cancun Bay y Bye Bye Bella En los quinientos finales, vuelve a la carga afuera Indy Warrior Cuando van a los cuatrocientos finales, Indy Warrior al frente Despega cuerpo y medio, Queen Cooper al segundo, a dos cuerpos Perfect Price adelanta, afuera desde el tercero Aquí en los doscientos metros finales, Indy Warrior domina por dos cuerpos Perfect Price para el segundo lugar Aquí en los setenta y cinco, Indy Warrior se mantiene con cuerpo y medio Ataca, Perfect Price, que no Indy Warrior por casi un cuerpo segundo Perfect Price al tercero de Bye Bye Bella Cuarta quedó Queen Cooper en el último lugar para Cancun Bay Gracias por ver el video